las cuentas en twitter que tienen la verificación como esta de la aplaudidora de lópez renata turrent son muy difundidas o sea aunque tú no sigas la cuenta sus publicaciones te aparecen y te aparecen es una de las cosas que supuestamente te vendía twitter con tal de que pagues para que te verifiquen la cuenta y pues yo estoy podrido de quitar a esta tipa renata turrent hay una opción en twitter donde dices no quiero que me aparezcan más publicaciones de ella es que es molesto esta mujer no puede escribir un tweet si no es para lamerle las patas al gobierno y apareció este hace un rato leí lo que dice no ayer estuve con los grandes les dice grandes a los moneros paleros el monero rodríguez el monero rapey el fisgón platicamos del objetivo de la campaña de desinformación de otis minar la confianza en el estado mexicano algo muy conveniente para el proyecto neoliberal ya esta burra tendríamos que explicarle después cómo el gobierno de lópez es muy neoliberal pero bueno el caso es que habla en este vídeo le aguanté a la mitad de verdad son cinco minutos treinta y dos habla en este vídeo de las fake news que se están difundiendo sobre acapulco y que es una narrativa y que apenas dices desmientes una y aparece otra y otra y es coordinada y es coordinada bla 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 porque según ella todos los desastres que se han venido mostrando a partir de que empieza a haber un poco más de comunicación con acapulco y las zonas afectadas por el huracán allá en guerrero pues sale más información y hay más vídeos y hay más vídeos que desmienten el alegato de lópez y de sus aplaudidores como ella como renata aplaudidora arrastrada de lópez y me acababa yo de encontrar también una cuenta en tiktok se me iba el nombre en tiktok de una niña que se llama fátima una jovencita que se llama fátima yo quisiera que esta tipeja y todos los que dicen que es para desinformar se parara frente a ella y le dijera que lo que está difundiendo en su cuenta de de tiktok es desinformación les voy a dejar tres vídeos de ella les voy a colocar se me olvida el nombre de su cuenta es fátima mr algo así ahorita se los pongo ahí también para que ustedes la sigan en en tiktok y se den cuenta dónde está la desinformación que según ella y los moneros paleros a los que llama grandes y grandes arrastrados eso es lo que son la desinformación que según está fluyendo en redes sociales me gustaría de verdad que esta tipeja se parara en frente de esta jovencita y le dijera que está desinformando ya verán ustedes por qué hola buenas tardes mi nombre es fátima les estoy hablando aquí de la comunidad de la francisco villa que colinda con el infonavitata progreso pues más que nada este vídeo es para que me ayuden a compartirlo porque pues la ayuda para acá no ha subido en todas estas partes altas no ha subido todo esto es lo de una calle que todavía tiene carros tiene escombro tiene tierra piedras y la misma gente es la que se ha encargado de pues hacer un poquito de paso y pues sobrevivir más que nada todo esto de aquí es lo mismo que el cerro arrancó que lamentablemente no se han venido a dar la tarea ni siquiera tantito a ver cómo estamos aunque sea para que decir a no si fuimos pero pues no 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 la ayuda de aquí está la gente está sobreviviendo está pasando imagínense yo no sé cómo la gente de aquel lado si hay salida para allá si entra o no entra pero no y créanme que así es en todas estas zonas altas todo lo que es toda la infonavit la quebradora la burócratas la altamira todas estas zonas no se han ido a parar ni despensa ni nada y la gente tiene que buscar tiene que andar haciendo fila que si si te la traen que no te la traen y no ahorita les voy a grabar un poquito más de más arriba miren aquí todavía hay un poquito de escombro que la misma gente se ha encargado de sacar de sus casas porque pues aquí básicamente se vino todo el cerro toda la corriente y pues hagamos un poquito de conciencia créeme que no solamente es la costera la zapata zonas céntricas que seamos realistas están a la orilla de calle yo entiendo a mucha gente de allá ya tiene luz les llega más rápido las cosas pero acá te aseguro que el hospital Vicente Guerrero Aluche le está llegando el apoyo así que ni para enfermarse porque solamente están atendiendo lo que son urgencias y hemodiálisis pero ni siquiera eso mi familia es una de las familias que perdimos a seis integrantes al derrumbarse el cerro y que hasta la fecha no han sido para venir a ver cómo está la calle cómo está la familia nada yo entiendo que hay mucha gente que perdieron familiares créanme pero aquí ni siquiera eso de qué me sirve quedarme rondando un helicóptero si en ningún momento se han venido a parar acá nunca se ha visto que se venga ya sea de cualquier elemento guardia nacional ejército federal comisión lo que sea nada que se ha venido a parar para acá buenas tardes soy la señora elizabeth ramos la abuelita de uno de los seis que quedaron aquí enterrados aquí mi nieta y quiero que vean esto quedó destruido quedaron enterrados donde se vino el cerro de este lado y de este lado esa casa no se la llevó pero ahí ellos los enterró exactamente aquí quedaron los seis cada quien con su la abuelita con el nieto la hija con la hija aquí quedaron aquí los sacaron y a sus animalitos también si pues no ha llegado la ayuda no han venido a ver como los enterramos lo que nos costó enterrarlos dos días los llevamos y los trajimos tenerlos ahí en sábanas como los sacaron en el piso a los seis si la presidenta nos ayudó presidenta municipal nos ayudó con las cajas y nos costó mucho trabajo y pues triste por esto porque no sé cómo los vamos a ayudar nosotros estamos destrozados y hundidos porque Acapulco está perdido y lo que nos falta familia yo les agradezco mucho a los que me vieron en el programa de N más que me comentaron que querían saber mi nombre si este desgraciadamente pues no hay señal en los teléfonos no hay pila yo no vivo en esta colonia yo vivo hacia abajo en la fraccionamiento marroquín pero hasta acá he subido caminando ahorita ya he podido llegar en transporte pero estuve caminando ida y vuelta así con mi enfermedad y con mis pies lastimados pero estuve aquí apoyando y quiero que nos ayuden por favor que no nos olviden así como esta familia se quedó sin nada cándido se quedó sin su hijo sin su familia que él vivía aquí fue el único que se salvó porque estaba cuidando a mi consuegro en el hospital Vicente Guerrero y que le cortaron un dedo de su pie porque es diabético también queremos que nos ayuden no ha llegado la ayuda ni en el Vicente Guerrero siguen sin cristales el consuegro ya está aquí lo están curando aquí porque pues ya estuviera muerto también y también ya estuviera lo que estuviéramos enterrando pues gracias familia gracias y les repito soy Elizabeth Ramos Dios me los bendiga y no nos olviden y ayúdenos por favor miren esta es la segunda parte del video miren acá es donde lamentablemente mi familia falleció donde se vino el cerro y pues se llevó toda la casa toda la casa salió entró la corriente desde esa esquina bajó y pues anteriormente de esa esquina se había llevado en otra casa donde perdieron la vida tres personas que hasta el momento nada más se ha encontrado dos porque la otra persona no se ha encontrado que la misma gente dice que la misma corriente se lo llevó pero pues como no ha habido quien te quien te venga aquí a ayudar pues como la tierra ya está seca ya va a ser más difícil poder encontrar más pesado y pues no miren ahí tengo a mis mis seis crucecitas niña de ocho años otra niña de trece niña de diecisiete ¿a qué? ¿huelen? y pues mi gente compartan ayúdenme a difundir para que toda esta gente pueda tener un poquito de ayuda no tanto nosotros sino toda la gente que vive aquí que de verdad es sorprendente cómo es que todas estas zonas altas y hablo de todas las zonas altas no nada más la Pancho Villa reciban un poco de ayuda cómo es posible que toda la gente esté concentrada en la costera del lado de la zapata del lado del rena o sea seamos realistas toda la gente que vive en el cerro no ha tenido por dónde a ver si esta de aquí aquí se llevó la de la esquina ahí vivía el hijo de la bolillera y atrás vivía la bolillera ah mira ahí vivía ahí se trajo una caja una casa de la señora Cirila la bolilla y de acá se trajo otra casa que es el mismo hijo de la señora y pues aquí estaba la casa de este de mi cuñada y de mi sobrina con su mamá su hermana y pues y todavía si me sigo sigue todavía casas destruidas gente sin de verdad que que es increíble que no nos puedan ayudar que no que no llegue la ayuda para acá de verdad que no Gracias.